Buenos días, hoy vamos a ver una nueva temática referida a esfuerzos internos en sistemas planos. ¿En qué consiste esto? Bueno, si nosotros consideramos que una estructura se encuentra en equilibrio externo, dado que las cargas se equilibran con las reacciones que se dan en su punto de apoyo, también tenemos que ver qué está sucediendo dentro de cada elemento estructural. Bien, acá pasamos a una obra icónica dentro de la ciudad de La Plata, tal vez muy conocida por ustedes, donde la expresividad de la estructura toma una relevancia importantísima, pero no solo desde el punto de vista estético, sino también desde el punto de vista técnico, donde cada uno de los elementos que ustedes están viendo, con los cuales muchos nos hemos deslumbrado, también se encuentra sometido a esfuerzos internos de distinto tipo. Tal vez, al margen de la estructura de ser un elemento técnico resistente, también a través de su expresividad, también es una obra artística. Obra artística comparable, por ejemplo, con alguna pintura de Kandinsky, donde la fuerza de la obra pictórica está también en el entrecruzamiento de las líneas, como se manifiestan en la cubierta del estadio único. Por otro lado, la obra de Julio Lepard, llamada Torsión, entre paréntesis, también es un esfuerzo interno, se ve reflejada como los puntales que sostienen la cubierta. Si ustedes ven un poco lo que es la expresión artística de este momento, junto con la obra desarrollada en la Ciudad de la Plata, como el estadio Ciudad de la Plata, vemos que también es una obra de arte. Obra de arte que, o arte que también se vincula a actividades que ustedes pueden haber desarrollado, como por ejemplo, los espectáculos musicales, como las actuaciones de bandas extranjeras, o bien bandas emblemáticas nacionales. Pero tal vez el mayor espectáculo que se ha dado ha sido el deportivo dentro del estadio a través de las dos parcialidades de la Ciudad de la Plata, donde aparecen los equipos de estudiantes y gimnasia jugando en varias oportunidades. O sea que esta estructura cumple con la parte artística, cumple con la parte resistente, cumple con la parte icónica, y además brinda un excelente funcionamiento para grandes eventos. Volviendo a estructuras más convencionales, podemos llegar a las puertas de Europa, o sea las Torres Kío, ubicadas en el Paseo de la Castellana, en la Ciudad de Madrid, donde se levantan dos imponentes torres, con una determinada inclinación, que parecería que están a punto de volcarse. Tal vez eso sea lo que trate de llamar la atención. No solo el equilibrio del conjunto de edificios, sino también el equilibrio interno que permite que las torres resistan y se mantengan en pie. Esto me hace recordar algunas palabras de Salvadori, donde él refería el estado de equilibrio como una suerte de ilusión, diciendo, para quienes aman los edificios hermosos y quieren saber por qué se mantienen en pie. Para quienes sueñan proyectar edificios hermosos y quisieran que se mantengan en pie. Y para quienes han proyectado edificios hermosos y quisieran saber por qué aún se mantienen en pie. O sea, no es solo quererlo, sino también saber desarrollarlo para que esto se mantenga. Bueno, es ahí hacia donde apuntamos, a resolver la magia del equilibrio. Magia del equilibrio externo y magia del equilibrio interno. En principio, si hablamos que la estructura aparece dentro de los edificios para resolver un conflicto de direcciones, es decir, desviar cargas, las cargas ubicadas en un punto trasladadas a otro, no tenemos situación más simple que las cuestiones de estructuras funiculares, donde tenemos un cable, colocamos una carga en el centro, y de alguna manera la carga, por descomposición de fuerza y a través del cable, se traslada hacia los apoyos. Si la situación de carga es distinta, teniendo dos, tres o más cargas, el cable irá tomando distinta forma, que básicamente es el funicular, hasta llegar a una forma final con una carga uniforme o su propio peso. De esta manera, hay una derivación lógica, racional y fácil de resolver a través de la estructura funicular. Si giramos 180 grados la situación de la estructura y ponemos la misma situación de carga, tendremos lo que se llama estructura antifunicular, donde sucede exactamente lo mismo, nada más que en vez de estar a tracción, están a compresión. Así fue como surgieron en tiempos primitivos, el manejo de la piedra en estructuras tipo arco, donde funciona como funicular, y el arco de piedra, donde un elemento está apoyado simplemente sobre otro, al estar totalmente comprimido, permite que las cargas se trasladan hacia el apoyo, generando el vano necesario para su utilización, ya sea para algún acueducto, ya sea para algún edificio, o para un puente. Es decir, se manejaba este tipo como única estructura. Con el tiempo, la ingeniería fue desarrollándose, y logrando otras situaciones. Si buscamos como estructura funicular, podemos ver la obra de Álvaro Siza, en la Expo Portugal en 1996, donde coloca una membrana tomada de grandes pórticos de apoyo, para soportar los esfuerzos transmitidos por la membrana, dado que esta membrana tiene aproximadamente 80 metros de luz, siendo de espesor muy, muy esbelto. Y finalmente podemos ver una obra de Foster, donde la estructura de cubierta se cuelga a través de puntales y cables. Las estructuras van derivando de distintas maneras. Si vemos las distintas situaciones, podemos encontrar que no todas las soluciones se resuelven con funicular y antifuniculares, sino que hay que entrar en distintos tipos de estructuras para la transmisión de cables. Acá se ve cuatro edificios de este siglo, donde la resolución es totalmente distinta. O sea que tenemos que, de alguna manera, saber llevar los distintos tipos de estructuras para distintos tipos de situaciones. Entonces, es importantísimo el manejo de la estructura y los equilibrios para que cada una de estas piezas se pueda mantener en pie. En lo que hace a una estructura un poco más elemental, formada por losas, vigas, columnas y fundación a través de bases, podemos decir que nosotros tenemos una vivienda a la cual le colocamos una cubierta de losa. Esa cubierta de losa va a ir distribuyendo las cargas superficiales, como lineales, que son las vigas. Estos elementos lineales de vigas van a contar con vigas secundarias y vigas principales. Y las vigas secundarias van a pegar en las vigas principales y lo trasladarán como cargas puntuales, lo que venía como distribuido para ser una carga puntual, para que se apoyen los extremos en las columnas y las columnas deriven estas cargas hacia el suelo, dejando libre todo un espacio útil que tendrá un destino o una función determinada. Para eso lo que se hace en primera medida es el diseño estructural, tentativo, a modo de anteproyecto, se evalúan las cargas que actúan, peso propio, carga de uso, acciones sísmicas, acciones de viento, dilataciones térmicas, todo tipo de carga, se coloca sobre estructuras, se analiza la estructura y una vez que se realizó el análisis estructural se ve si las proporciones son adecuadas para el diseño estructural que se tenía en primer momento. Se readaptará en función a las solicitaciones internas y con eso se verificará que la estructura resiste y toda necesidad de equilibrio externo e interno para el buen funcionamiento de la obra. Para poder interpretar lo que es esfuerzos internos tenemos que empezar de lo que ya conocemos. Si tenemos una estructura básica, en este caso hiperestática, es decir, una barra de eje quebrado con dos apoyos dobles, sobreactual actúan dos cargas, una horizontal y una carga distribuida sobre el interno. Supuestamente, y realizadas todas las ecuaciones necesarias, ya sea estructura hiperestática o sea estructura isostática, la estructura se encuentra en equilibrio. Es decir, tenemos un equilibrio general. Una vez que tenemos definido ese equilibrio general, que conocemos las reacciones de apoyo, lo que nos interesa saber es qué solicitación se está produciendo dentro de cada uno de los elementos y en cada punto. Para ello vamos a analizarlo de una forma bastante elemental. Suponemos a la misma estructura que está en equilibrio, que la cortamos, con lo cual quedan de manera hipostático ambos sectores de la estructura, un sector izquierdo y un sector derecho. El sector izquierdo, de alguna manera, como está en desequilibrio, va a tener una resultante producto de todas las fuerzas que quedaron a la izquierda del corte. Es decir, hemos cortado en esta parte central, si vectorialmente determinamos la resultante de la fuerza horizontal, la carga distribuida conjuntamente con la reacción, obtendremos la resultante correspondiente a la parte izquierda. Por otro lado, si hago el mismo procedimiento sobre la parte derecha, voy a obtener la resultante de la parte derecha. Ambas los resultantes izquierda y derecha van a ser igual magnitud y misma dirección. La resultante izquierda, de alguna manera, es la resultante que me va a equilibrar la parte derecha. Es decir, esa resultante izquierda reemplaza todas las fuerzas que estaban a la izquierda, mientras que la resultante derecha es la que equilibra a la parte izquierda. Entonces, estas dos fuerzas, R izquierda y R derecha, que son las resultantes respectivas de cada lado, de alguna manera se están autoequilibrando, lo cual significa que hay un equilibrio dentro de la sección. ¿Cómo podemos analizar detalladamente ese equilibrio? Bueno, primero, nos quedamos únicamente con la parte derecha de la estructura y trasladamos el esfuerzo. Es decir, en la cara derecha va a estar aplicada la resultante izquierda. Si está aplicada, dada que la resultante izquierda pasa por cualquier punto del plano, puede ser dentro de la misma barra o fuera, generalmente por fuera, salvo las estructuras funiculares o antifuniculares, entonces, al pasar por fuera tendríamos que trasladar esta resultante izquierda al baricentro o centro de la sección, en el caso que sea rectangular, y posicionarla en ese punto. Al trasladar la fuerza y proyectarla según los ejes ortogonales correspondientes al eje de la barra y su perpendicular, tenemos la fuerza inclinada, miremos un poco la imagen superior, la fuerza inclinada viene hasta el centro de la sección y se proyecta en una vertical y en una horizontal. La horizontal la vamos a llamar el fuerza oxíclo, ustedes ya lo conocen, y por otro lado la vertical la vamos a llamar esfuerzo de corte definida con la letra B. El hecho de haber trasladado la resultante a una determinada distancia para encontrar que su recta acción pase por el baricentro de la sección, aparece un momento llamado momento flector. O sea, ese es el momento que está actuando sobre la sección de estudio. Por supuesto que sobre la cara derecha está actuando el mismo momento. Hacemos a la siguiente. si aislamos un elemento en el centro del lintel vamos a tener que sobre una cara izquierda está actuando la resultante que viene en la izquierda y se va trabajando de izquierda a derecha y por otro lado viniendo por derecha aplicamos los mismos valores veremos que dado que las resultantes son iguales y contrarios sus componentes también lo serán. Esto significa que vamos a tener una fuerza N que está traccionando de un lado y otra fuerza N que está traccionando de la otra cara o de la cara opuesta generándose un equilibrio entre ambas fuerzas. Siendo fuerza de tracción vamos a considerarlo positivo. Por otro lado tenemos las fuerzas verticales B que son las que actúan sobre la superficie de la sección de estudio donde una irá hacia abajo otra irá hacia arriba. Esta disposición que estamos viendo va a ser la convención positiva que nosotros obtenemos. Y con el par sucede lo mismo va a haber un par M actuando de un lado y un par M actuando del otro. Por supuesto que esto se da en una sección muy pequeña donde no hay variación de la carga Q porque no hay distancia. Podemos tomar como elemento un diferencial en este caso. Ahora bien si lo queremos analizar sobre otra estructura más genérica nosotros tenemos acá una columna con ménsulas hacia dos lados carga distribuida uniforme variable y carga horizontal. Si yo quiero saber el esfuerzo que se está produciendo en la sección donde se indica el corte lo que tengo que hacer es trasladar todas las cargas hasta este punto. Eso se resuelve como en el caso anterior hemos dicho con una resultante superior de la carga distribuida la fuerza H y esa carga va a estar pasando por una recta acción en el plano que vaya a saber dónde es que va a tomar esta inclinación. Lo que tenemos que hacer es de alguna manera físicamente trasladar los esfuerzos a través de la a través de la estructura con lo cual hay que trasladar esta fuerza al punto de estudio. Eso implica que aparezca un momento y a su vez que se proyecte en forma horizontal y en forma vertical. En este caso en forma vertical es el axil porque coincide con el eje de la barra y el corte es perpendicular al eje de la barra. Sigamos. Esto realmente ¿qué está produciendo dentro de la estructura? Bueno, la derivación de cargas en una viga simplemente apoyada carga uniformemente distribuida hace que esa derivación de carga genera en cualquier punto un par de pares que es el momento flector es decir un par que viene de un lado y un par que viene del otro que se autoequilibran que de alguna manera internamente ustedes van a ver cuando estudien resistencia a materiales en el próximo curso que se equilibra con una fuerza de compresión superior y una fuerza de tracción inferior. manifestado a través de lo que son tensiones variables que eso ya es un capítulo de estructuras dosis. Lo mismo sucede con el corte el corte es el deslizamiento que se está produciendo sobre distintas secciones donde tenemos una fuerza hacia arriba y otra fuerza hacia abajo generando tensiones tangenciales como las que se ven aquí. vamos a unos ejemplos simples donde querramos ver vamos a unos esfuerzos simples donde se quiera visualizar los diagramas característicos de alguna manera tenemos que representar los esfuerzos en cada punto y eso se hace a través de los diagramas característicos. Empecemos con el corte de esta viga simplemente apoyada con carga puntual en el centro dado que P está ubicado en el centro las reacciones serán P sobre 2 y P sobre 2 empezamos con el esfuerzo vertical hacia arriba es decir si quiero analizar una una sección a un centímetro del apoyo yo voy a tener que sumar todas las fuerzas verticales que vienen por izquierda o por derecha en la sección N si yo estoy analizando a un centímetro de apoyo me conviene entrar por izquierda desde la izquierda hacia la derecha sube el valor de la reacción es la única fuerza perpendicular al eje de la barra que tengo es la resultante me voy desplazando no hay otra fuerza se mantiene constante 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 hasta encontrar la fuerza P en el centro de la barra donde tenemos P sobre 2 hacia arriba y una fuerza P hacia abajo me queda P sobre 2 hacia abajo pasada la fuerza P se mantiene también constante porque no hay más fuerzas verticales hasta llegar al extremo donde se encuentra con una fuerza perpendicular a la barra que es Rb con valor de P sobre 2 donde el diagrama vuelve a ser o sea este sería el diagrama de corte para esta viga donde el corte en este sector va a ser negativo porque se contrapone a la convención de signo positiva que tenemos abajo a la derecha y la otra parte va a ser positiva el análisis yo lo he empezado de izquierda hacia derecha pero también podría ser de derecha hacia izquierda donde hay que tomar los signos de los esfuerzos representados a la derecha y eso serán como positivos en lo que hace a la flexión el diagrama se puede trazar a través de la suma de todas las fuerzas por su distancia respecto del punto de estudio o sea van a ser todas las fuerzas por su distancia perpendicular al punto de estudio dado que la barra es recta y horizontal todas las distancias se van a tomar horizontales tengo RA por la distancia cero de mi apoyo me da cero con lo cual represento cero a una distancia D voy a tener un valor de RA por D valor determinado como esto gira en el mismo sentido estamos haciendo izquierda derecha y gira en el mismo sentido que la convención positiva considerada va a ser positiva fíjense que la reacción se mantiene constante lo que va variando es la distancia con lo cual tenemos una recta una recta que llega hasta donde está el centro vamos hasta el centro si planteamos del otro lado el momento en este extremo en el apoyo B va a ser igual a cero si vamos multiplicando el valor de RB por su distancia que es perpendicular va a ir aumentando linealmente hasta llegar al mismo valor en el seno este valor es P por L sobre 4 en lo que respecta al esfuerzo auxilio no hay ninguna fuerza que vaya según el eje de la viga con lo cual el esfuerzo auxilio es igual a cero o sea no tiene diagrama vamos al mismo ejemplo pero ahora con carga uniformemente distribuida es decir yo tengo una carga Q una luz L y la reacción es Q por L sobre 2 si quiero hacer el corte yo tengo que hacer la suma todas las fuerzas perpendiculares al eje de la viga lo primero que encontramos es la reacción subo con el valor de Q sobre 2 y metro que me voy desplazando es metro que va disminuyendo el valor de corte es decir yo lo que tengo que hacer es menos RA porque es negativo porque si va hacia arriba es negativo más Q por X este es un más lo que pasa que ya la grabación está muy extendida así que no vamos a modificar ahora con lo cual la carga el esfuerzo de corte viene disminuyendo 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 hasta pasar por un punto cero que es en la mitad porque la estructura es simétrica y llegar hasta el otro extremo donde el valor va a ser igual a Q por L sobre 2 ese sería el corte de la estructura el corte de la estructura frente a este tipo de carga si pasamos al momento el momento y acá vamos a verlo en expresión matemática yo me sitúo en el apoyo inicial y tengo tomo un momento a una instancia N o X cualquiera X cualquiera de la sección N va a ser igual a la reacción RA por X gira en sentido horario que en este momento coincide siendo de izquierda a derecha con la convención que estamos viendo abajo a la derecha menos Q por X que es la distancia que tiene hasta la sección N por X sobre 2 que es el brazo de palanca que es el centro de esa parte de carga a la sección de estudio si reemplazamos RA por Q por L sobre 2 por X menos Q por X cuadrado sobre 2 llegamos a la expresión genérica que como ven es una parábola si yo quiero determinar cuánto es el momento máximo en el centro reemplazo el valor de X por L sobre 2 y determino cuánto vale el momento a esa distancia a L sobre 2 como ven el momento máximo en este punto se da en en el centro de la pieza generalmente las vigas se rompen en el centro del tramo observen lo siguiente acá tenemos carga uniformemente distribuida la variación del corte es lineal y donde tenemos carga uniformemente distribuida la variación del momento es parabólico es una parábola porque está al cuadrado el valor de X si vamos al caso anterior si vamos al caso anterior donde tenemos cargas puntuales el corte son saltos o diagramas constantes mientras que el momento tiene una variación lineal vamos a un ejemplo nosotros tenemos una estructura con una columna mensurada donde actúan un conjunto de cargas carga distribuida carga horizontal de 2 kN un momento aplicado y empezamos a ver las solicitaciones que hay en cada punto por ejemplo vamos a comenzar con la estructura analizando los extremos libres hacia adentro en el extremo libre acá estamos sumando fuerzas perpendiculares al eje de abajo comenzamos con el extremo libre donde la carga es 0 entonces aquí vale 0 en la medida que vamos incorporando carga va a ser el valor de la carga que es variable por su distancia es decir tendré que ir sacando la cantidad de carga que tengo en cada punto es decir es el triángulo que tenemos de lado por su base es decir la altura por su base sobre 2 porque es carga triangular si ustedes observan esta carga variable va a generar una parábola porque en la medida que nos vamos acercando se incrementa cada vez mayor la carga perpendicular al eje a medida que nos acercamos al nube siempre comenzamos del extremo libre hacia el centro si comenzamos desde el otro extremo libre hacia el centro tenemos que la variación de carga es uniforme o sea que yo voy a tener el primer metro si esto tiene 3 kNm mi primer valor va a ser de 3 porque tengo 3 kNm al metro tengo 3 kNm al 2 m tengo 6 y al 3 m tengo 9 o sea es un desplazamiento constante un incremento constante en cuanto a la convención de signos lo que tenemos que analizar es a través de la convención que tenemos reflejada en la parte inferior de la lámina si coinciden o no coinciden los vectores viniendo por izquierda o viniendo por derecha en este caso nosotros entramos de izquierda hacia derecha hasta el nudo en este otro caso entramos de derecha hacia la izquierda también llegando hasta el nudo analizo de un lado vengo de izquierda del otro lado vengo de derecha una vez que tengo estos dos valores de corte de un lado 9 y del otro lado 1,5 empiezo a analizar el corte de la barra vertical el corte de la barra vertical recuerden que el corte siempre es el esfuerzo perpendicular al eje de la barra en este caso sería la suma de fuerzas horizontales que quedan por sobre la línea de corte la única fuerza horizontal que me queda sobre la línea de corte es la de 2 kN que está en el extremo del vintel sigo hacia abajo no aparecen más cargas no aparecen más cargas entonces tenemos el el diagrama constante hasta abajo donde se equilibra con la reacción de 2 kN este sería el diagrama de corte de la barra si vamos al diagrama de fuerza así N acá debe decir N no es B sino es N se queda en la copia tenemos si empiezo de izquierda a derecha en la barra superior en este sector de barra cortando la izquierda no hay ninguna fuerza por lo tanto el axil es igual a cero viniendo del otro lado de derecha a izquierda corto la sección en cualquier punto y me encuentro que está actuando esta de 2 kN la fuerza de 2 kN produciendo tracción tracciones nos remitimos al diagrama de convención de signo y es positivo hasta el nivel una vez que quiero analizar la columna nos encontramos que es si es axil estamos hablando de la suma de fuerzas verticales que quedan por sobre la estructura porque la barra es vertical y tiene que coincidir con el eje de la barra entonces sumo todas las fuerzas verticales que me quedan por sobre la barra tengo el peso total de las cargas distribuidas que me da 10,5 kN y que se equilibran con la reacción así que ahí tenemos el diagrama de corto por supuesto que esto en situaciones complejas hay que ir metro a metro analizando cortando el metro mirar hacia arriba a ver que me queda cortar a los metros veo si de arriba me queda algo y así sucesivamente finalmente vamos al diagrama de momento el diagrama también surge comenzando o en este caso lo realizamos comenzando desde izquierda a derecha en este caso tenemos la carga triangular que va generando va generando situaciones de flexión cero en el extremo porque no hay distancia acá no hay distancia así que empezamos en cero y a partir de ahí sabemos que se va a generar un esfuerzo que no va a ser otra cosa y que va a tener su valor máximo producto de la resultante de este triángulo multiplicado por un tercio de de la luz de todo el largo de la barra eso da un valor de menos cero cinco porque está girando esta carga está girando en este sentido lo cual es negativo y la variación es una variación cúbica por el tipo de carga que se tiene si planteamos el inicio en el extremo derecho para ir hacia el nudo tendremos el extremo de la carga distribuida sin distancia con lo cual el momento equivale cero tomo el extremo de la barra en este caso porque no hay otra carga y multiplico la resultante de esta carga distribuida por la distancia de la mitad de la barra me va a dar un valor de 13,5 13,5 que está girando en el sentido horario o sea inverso al de nuestra convención de signos con lo cual es negativo y habíamos dicho que donde tenemos carga distribuida el diagrama es parabólico entonces tiene que tomar una forma parabólica una vez que tenemos los dos momentos llegamos a el nudo si yo corto el nudo corto debajo del nudo me voy a encontrar que viniendo desde la parte superior viniendo de la parte superior tengo un momento que está flexando en un sentido y otro momento que está flexando en el otro con lo cual el traspaso de este momento va a ser de 13,5 la diferencia entre ambos que va a girar en sentido horario para ver la convención de signos giramos también nuestra convención de signos 90 grados si era horizontal lo tenemos en una posición y girándola a 90 grados pasamos a tener la otra situación y vemos que no coincide el sentido de giro con el de la convención por lo tanto acá tenemos un valor de 13 negativo a medida que nos vamos desplazando las cargas verticales distribuidas no producen diferente en el momento del que venimos trayendo pero si hay una carga horizontal de 2 que hace que el momento se vaya incrementando levemente hasta llegar a un valor de 23 kilonewton por metro 5 metros por debajo del nudo en ese punto en ese punto se incrementa hasta 23 kilonewton en ese punto nos encontramos con un par aplicado de 6 kilonewton ese ese momento viniendo de arriba hacia abajo incorporamos ese momento y del valor 23 pasamos con 6 más porque giran en el mismo sentido a 29 a 21 a partir de ahí y siguiendo para abajo el brazo de palanca de la fuerza de 2 kilonewton horizontal se incrementa ese incremento es de un metro por lo tanto aumenta justamente 2 kilonewton metro llegando a un valor de 31 coincidente o equilibrándose con las reacciones a través de estos 3 diagramas que ahora vamos a volver para atrás el de corte donde se ve los valores de esfuerzo de corte donde se ve en el segundo los esfuerzos axil y por último los diagramas de momento podemos ver donde tenemos mayores solicitaciones es decir más exigencias donde a la estructura le duele más es decir combinando estos valores vamos a ir teniendo distintas situaciones tensionales dentro de cada bar con eso es con lo que se va a definir la magnitud de cada sección es decir con eso se va a calcular la cantidad cero que necesita el orden armado o la dimensión de un perfil para resolver ese problema básicamente esto es un inicio de lo que estamos viendo como estructura de reflexión yo hablé de técnica hablé de arte hablé de solicitaciones este es el puente de la mujer en la ciudad autónoma de buenos aires construido también alrededor del año 2000 si ustedes observan acá no se ve mucho en la imagen pero tenemos unos tensores que vinculan lo que es el tablero de este puente peatonal con la ménsula que sostiene la estructura también hablamos de que el desvío de la resultante para hacerlo pasar por otro lado hace que se incrementen los esfuerzos nosotros tenemos el peso de la estructura básicamente ubicado en el centro del tablero de alguna manera y a través de los cables lo estamos trasladando a esta barra oblicua que funciona en modo de ménsula que está empotrada en su parte inferior si ustedes analizan aquí arriba la única que está llegando es un tensor a esta sección voy cortando sección por sección y cada vez que me voy desplazando hacia abajo la cantidad de tensores que van incorporándose son mayores con lo cual la fuerza es mayor y la distancia es mayor entonces se puede ver como el momento máximo que vamos a tener en esta ménsula está al pie de la ménsula y fíjense que justamente al pie de la ménsula es donde tenemos mayor sección entonces aquí es donde se ve la combinación técnica la combinación de dimensión la combinación de esfuerzo conjugado con el arte y la estética en una obra icónica bueno creo que esto como introducción de lo que son esfuerzos internos le sirva y seguimos en la próxima clase desde ya muchísimas gracias y nos volvemos a ver en la próxima grabación y nos vemos en la próxima